Gracias a don Eduardo, compañeras, un gusto saludarles nuevamente ubicados en el Boulevard Cubay. Acá mostramos rápidamente con mi compañero Luis Zelaya lo que está ocurriendo porque los propietarios de negocios han iniciado ya a prepararse ante la inminente llegada del huracán Iota al territorio hondureño. Han colocado sacos conteniendo arena en su interior para poder resguardar sus negocios. Aquí como estamos observando, miren este negocio donde estamos ubicados junto a Luis Zelaya, han colocado ya estas bordas de sacos improvisados para poder evitar inundaciones y tener pérdidas aún mucho mayor. Aquí pueden observar ustedes, compañeros en estudio, la cantidad de lluvia que ya inicia a caer sobre el Distrito Central. Es una fuerte lluvia la que está ya cayendo en este sector donde estamos ubicados acá en el anillo periférico, en el Boulevard Cubay, perdón, para mostrarles a ustedes lo que ocurre. Aquí es una lluvia intensa la que ya está cayendo y es por ello que en estos negocios han iniciado el resguardo. Al fondo podemos observar Luis Zelaya que ya también el equipo de respuesta por parte del cuerpo de bomberos están haciendo monitoreo permanente en todas las riberas del río Choluteca porque hay muchas familias que pese a los llamados que se está haciendo por parte de las autoridades no quieren salirse de sus viviendas. El caudal del río Choluteca poco a poco está incrementando y hay preocupación por parte de los elementos del cuerpo de bomberos ante la negativa por parte de las personas que no se quieren salir. Aquí mostramos rápidamente la lluvia. Esta es la fuerte lluvia que está ya cayendo en el Distrito Central y el llamado es a ustedes como personas que tomen las medidas de precaución necesarias. Compañeros, con este breve reporte junto a Luis Zelaya voy con ustedes y rápidamente nos movilizamos a otro sector para continuar describiendo noticias que están ocurriendo acá en el Distrito Central. Así se preparan los empresarios para evitar pérdidas mayores que pueda provocar la tormenta o el huracán en estos momentos yota en el territorio nacional. Así se preparan en el Distrito Central los empresarios para evitar pérdidas aún mayores. Junto a Luis Zelaya vuelvo con ustedes.